Tengo un Dios que nunca me ha dejado Tengo un Dios que siempre me guardo Pero sigo aquí sin par de la fue Pero sigo aquí sin par de la fue Es que de ti nada puede separarme Tu amor es infinito Un amor así yo nunca he visto Si me da vida tú toma el control Marca la ruta pa' donde yo voy No quiero dejar de saber dónde estás Si en ti estoy completo Dios Tú mi salvador el que me trae los buenos aires Tú mi salvador quien cambia mi lamento en baile Tu presencia me acompaña a donde quiera Que yo vaya, me das paz Con plataformas, los enteros temporales Nos enamoran Reflectores, reflectores en alfombras Mientras Cristo caminó por el valle de la sombra Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Me siento completo porque Me quito los sedientos y me puso los vientos a mi favor Yo siento que estoy contento Tengo a Cristo y no falta nada Consiste aquello que faltaba Lo que por tanto tiempo esperaba Yo siento que estoy contento Quiero conocerte Ya no quiero serle igual Aunque sé que no puedo verte Pero sé que tú me puedes abrazar Abrázame Tú llegaste a salvarme Tú lograste lo que nadie Soy el soldado 23 Parabellum, Parabellum Fui escogido Parabellum Yo soy flow de tu colon Tengo el anillo que les da celón ¡Ahhh! Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Su sangre derramó Por humild pecador Su amor fue más allá Todos hemos mirado al cielo y en la mitad Pero Dios siempre llega a tiempo y me dice Solo ten fe Lo que se va Se fue Regresar Pa' qué Si tengo rumbo nuevo Que comience la fiesta, yo traigo a Jesús donde quiera que voy Canza, 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 canza Que agita el corazón gris Todo se tornó gris Ya no quieres seguir Sientes que se paga A la vida que pasa, vente y mi alma se enamora No sé cómo explicarlo Rápido pasa las horas Ahora soy libre, libre Cuántos libres hay en la calle Por su misericordia Tanto Él eres el gran No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón Mi corazón Le he amado mi amor Jesús Pero sé que algún día él va a volver Yo no sé, yo no sé Yo no sé cuándo va a ser Pero quiero que yo sé Que algún día él va a volver Vamos a aprovechar el tiempo Y enterrar lejos de aquí Los errores que cometimos Para que no vuelvan a herir No, 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 aunque nunca se notó Por dentro todo me explotó Yo lo pedí y Dios respondió Me por suerte bendición Toda la gloria de Dios Seguiré confiando y proclamándote Todo lo que pidas de mí lo haré Y que se escuche live Nunca me desanimo la subestimación Saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son El San Juan Son No, 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 no